Bueno, señoras y señores, acabamos de ver el episodio número 9 de Power Ranger Dino Fury y se sigue picando, se sigue picando, la verdad, este es el episodio donde Void Knight se revela ante los Rangers como un humano, donde, bueno, lo termina secuestrando nuevamente Void Queen, Seito se recontrapica, no solo contra su equipo, sino contra Void Knight, a los gritos, también resulta la armadura que, déjenme decirles que estéticamente es de las mejores armaduras que he visto en Power Ranger, me parece, me parece un cachetazo al piojoso, esa armadura, me parece algo como totalmente genial en cuanto a la estética y nada, la verdad que este episodio me llenó de mucha, mucha emoción y me pareció genial, así que la verdad que, no sé, o sea, tengo que destacar, de nuevo se sigue viendo a Oli detrás de Amelia, o sea, cada vez demuestra más que amigos son los huevos y se chocan, que no tiene ganas de ser, perdón chicos, bueno, que son las 3 de la mañana, no me jodan, si esto va para YouTube, ya lo sé, para la señora que está en la casa, pero bueno, amigos son los huevos y se chocan, porque claramente aquí, este señor, llamado Oli, tiene ganas de enterrarle la batata a Amelia, pero bueno, no me voy a callar, porque estoy dando unos ejemplos que no son muy para los niños, ¿cómo? ¿cómo? Peinar la coneja Claro, peinarla, no, le quiere, no, le quiere, bueno, señores, le quiere, a ver, Oli le quiere empujar el sorete a Amelia, bueno, listo, con eso me quedo, no, no, cancelado, bueno, bueno, pero ya se nota mucho, ya se nota mucho que le quiere empujar el sorete, bueno Bueno, a ver, este, entonces nada, qué sé yo chicos, la verdad que no puedo opinar mucho de este episodio, más que me encantó, me encantó en grandes partes, le voy a poner un hermoso y bello 10 por cómo unieron las cosas, y cómo, cómo hicieron que los Rangers ahora se preocupasen por, Ay, claro, la gente está diciendo desmonetizado totalmente, jajajaja, claro, sí, sí, perdón, perdón, bueno, quiero aparear con Amelia, ah, quiere aparear con Amelia, dice Alexander, justamente, quiere reproducirse, y bueno, es así, chicos, yo le pongo un 10, Mati, escuchamos tu devolution Bueno, yo estoy teniendo un temita, que es como, quiero tratar de entenderlo, vieron qué pasa de, quiero entender cómo piensa la producción, porque además lo que yo estudié y lo que a mí me gusta, entonces a mí me gustaría saber Esas conversaciones que deben tener los productores, directores y escritores, tipo, diciéndose, no, la serie hay que hacer la oscura, no, la serie es para niños, qué decís, boludo, pum, aguanta, me aburré, y el tipo peleándose así, diciéndose, porque yo sé Que como nosotros decimos, queremos una temporada oscura, seguramente debe haber un escritor, un productor, un director que diga, hagamos algo a los RPM, al Sentai, que se mueren, que reviven, que este, y debe estar otro productor que dice, no, porque no somos Japón, somos América Y ahí es donde entro yo en la discusión de, ¿por qué al niño oriental lo toman como una persona que puede entender que en un capítulo como este, que fue en el Sentai, que no es que entran dentro del, están geniales los chistes que hicieron, me parecían geniales Pero en el Sentai se mueren que es una pesadilla dentro de él, donde tienen que luchar contra varios de él, pero porque es a través del miedo que tienen ellos contra ellos mismos Como todo un trasfondo re psicológico, y acá como, no, te meto adentro y ya está, viste O sea, qué tanto miedo tienen de que el público piense En esos temas, claro, qué tan conservadoras son las familias estadounidenses Y protestantes, como para tenerle tanto miedo, porque es el gran problema De todas las ficciones Infantiles, y los canales infantiles Llámese Disney, llámese Nickelodeon, o llámese cualquier cadena Que trabaje para chicos En realidad no trabajan para chicos, trabajan para conformar a las familias Religiosas, literalmente es así ¿Por qué? Porque es el público fuerte Es el público fuerte de Estados Unidos Son familias promedio Creyentes en muchas religiones Y acá no estamos ni criticando las religiones Ni hablando mal de eso, ni nada por el estilo Pero se trabaja para Favorecer a ese público Así como hablan tanto de la inclusión Y la inclusión forzada, y qué sé yo, en realidad Las que más le molesta esa inclusión de la que ustedes hablan Son este tipo de familias Que son las que levantan el teléfono Y se quejan, antes era mandar Cartas a la producción, o Hacer una marcha afuera del canal de televisión Y hoy en día te hacen mierda por las redes sociales O sea, tienen una manera mucho más fácil de acceder A difundir que están en desacuerdo de algo Y por eso Las cancelaciones existieron siempre Hoy en día están más de moda y son más masivas Porque más gente se une Porque es más fácil marchar virtualmente Por así decirlo Con el tema de las cancelaciones Pero Power Rangers Ha sufrido cancelaciones desde Mighty Morphin Por considerarse violento Por un montón de cosas así Como también ha recibido petitorios como Que vuelva Tommy por favor Y entonces lo extendieron más al personaje Gracias al fanatismo de la gente Digo, hablemos las dos cosas Pero claro Ese miedo del que habla Mati Que puede llegar a tener la producción de Ay no, no hagamos esto No hagamos lo otro Fíjate como Simon Bennett Hace poco dijo No, no haríamos Looping Ranger versus Patranger Porque se trata sobre policías Y no podemos poner policías ¿Por qué no pueden poner policías? Por todo el quilombo del libertinaje Que hay con los policías en Estados Unidos Lo cual dentro de todo está mal Porque dar a una figura Está bien, no puedo salir a opinar Sobre algo que verdaderamente no sé Pero dando una opinión muy ajena Y quizás errada Pero es lo que pienso Vos no podés poner A enseñarle a un niño Que ser policía está mal Porque De hecho, fíjate como Perdón, el zurdaje argentino Lo que sea es No seas policía La gorra esto, lo otro Pueden existir policías de mierda Sí, pero también el policía Es el que te cuida en la calle Y en el que tenés que confiar Porque está para eso Que después haya policías corruptos O asesinos O lo que sea O gatillo fácil Existe también Y entiendo que en Estados Unidos Hay mucho quilombo de gatillo fácil Y todo lo que sea Pero a lo que voy Es que no podés ¿Entendés? O sea, llegar al nivel de decir No podemos hacer en una serie de televisión Que los rangers sean policías Que estamos todos locos O sea, podemos poner ladrones O sea, que sean policías Un momento Seguimos una temporada de policías Encima Obvio O sea Se puede Y fue una de las mejores Una de las mejores A ver Pasa que acá En esa Es policías contra ladrones No es policías contra villanos Entonces como que Mirá si llegan a poner Uno de los patrenches Que los No, los loopy rangers Serían los ladrones Sí Imagínate que sea negro Y un policía blanco La que Imagínate Sí, sí, sí Se agarra Bueno, pero igual Ahora que va a Netflix Y no va tanto a la pantalla De No sé qué límites Van a tener En lo que sea La próxima temporada infantil Que hagan Bueno Porque ya no van a tener más El rango de cero Perdón, de cero no De tres a cinco años ¿Me entendés? O cuatro Que igual me parece Totalmente absurdo El rango que le pusieron De edad Más o menos De cero a siete Lo que sea Bla, bla, bla Porque digo La verdad que está bien Nosotros somos unos boludos grandotes Que nos Que Claro Nosotros somos los boludos grandotes Que tenemos el síndrome de Peter Pan Que no crecimos nunca Y que queremos seguir siendo niños Y miramos Power Rangers Bueno, buenísimo Lo acepto Pero digo Si nos emocionan a nosotros Estos capítulos Y nos dejan enseñanzas Que están buenas Me imagino que los niños Que tienen de cero a tres años Ven colores Y no Y no entienden un carajo De lo que está tratando El episodio Creo que Nada O sea Podrían subirle el rango de edad A todo esto Perdón Termina con tu devolución Sí Que te tiro Para que si quieres hacer un video Viste que salió Que el casting va a ser solamente Va La filmación De lo nuevo Del próximo año Van a ser Entre cinco y seis semanas Nada más Sí, sí, sí Pasamos de meses A dos O sea De seis meses A dos meses Te tiro Usalo en un video Si querés De chismecito Como están en Netflix Le dijo Netflix Vos ahora estás con nosotros Me parece genial Hacelo que se te recante Pero son ocho episodios De cuarenta minutos Ojo Sí, puede ser Puede ser Obvio Ojo Se viene el formato Netflix A los Power Rangers No vamos ni a cuarenta Capítulo A ocho Guarden este video Porque cuando se Venga el mundo abajo El próximo año Y cuando vean Que va a ser una temporada Con esto de las estrellitas A los Q-Rangers Vengan a hablarme a mí De a uno, papito De a uno, venga Porque de hecho Porque de hecho De hecho A ver Tengamos en cuenta Que dos episodios Perdón Dos episodios De Power Rangers Que duran veintidós Cada uno Armarían uno De cuarenta y cuatro O aproximadamente Y la verdad Es que es adaptar Dos episodios O sea Si van a seguir Utilizando el traje Sentai O lo que sea Es utilizar episodios De De coso Chicos De Dos episodios del Sentai Y punto Están demostrando Que pueden hacer Lo que quieran Porque el episodio Que acabamos de ver Ya estaba Prisius En el Sentai Y acá Ni Junas Prisius Prisius Acá ya es la protagonista En este momento De la serie Y acá en el Power Rangers Ni pincha ni corta todavía Qué importancia Ya veremos pronto Pronto Qué sucede Digamos Con todo eso Bueno Me decepcionó Bueno No es decepción Es comparar dos cosas A lo que vengo antes Cómo piensa un público Cómo piensa otro Cómo uno Me matan a un personaje Y le dan un momento emotivo Maravilloso En el cual Y de nada Fue tremendo Y que el capítulo Termina con un video De él Diciéndoles Que los va a querer Y los va a extrañar Toda la vida Porque sabe que Posiblemente va a morir Y los dos Nico y yo Los dos llorando Sí, sí Por video Llama Y los dos ¿Cómo estás? Sí Y aparte Lo peor de todo Es que esos capítulos Nosotros los mirábamos Después de hacer un vivo De dos horas y pico Y nos mirábamos capítulos Hasta ¿Por qué teníamos tanta energía Por la pandemia? Me imagino Estábamos bien en el cielo ¿Por qué tanta energía? Porque yo ahora termino esto Y está bien Tengo que hacer cosas Lamentablemente Pero estoy que me muero Estoy un abuelo Ya Bueno Qué retrasado que está El Power Ranger Que cuando empezamos A ver Ryu Solcher Estaba la segunda temporada De Thief Morpher Y O sea Cuando terminamos de ver Ryu Solcher Recién Estaba comenzando Kiramanger Y todavía no viene estrenado ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea que cuando Nosotros arrancamos Ya estrenamos Tres temporadas más De 60 Sí, sí De lo que va Dino Fury El proceso de Dino Fury Tres centais más Así que nada En cuestión Mi nota para este capítulo En comparaciones De público Lo que un capítulo Y otro En general Le voy a poner un 4 Un 4 Bueno Bastante fuerte Isbe Es un capitulaz Es un capitulaz Ah, perdón Antes que siga Muy mal adaptado Los Los cambios De De ambientación Sí, de metraje Hicieron por tener algo plateado Como para zafar las ventanas No, papito Sí, sí, sí Un error Un error En cuánto ya Veintipico de capítulo Está aceptable Es el primero de muchos Isbe Le voy a poner un 9 Más que todo Por la parte final Donde se Se lo roban A Boyd Knight Esa parte Creo que nadie Se lo imaginó Nadie se lo imaginó Y bueno Según teorías Podría Ser Boy Boy King Así que Capaz por eso Se lo capturó Y capaz Lo empiece a manipular Por ese lado No sé Capaz Teorías no Si ya nos polieron Todas las páginas Son todos unos ridículos Empiezan a poliar Cuando no Yo no he visto nada Yo solamente he visto teorías Así que No sé La manera en cómo se molestó Seito Creo que con todo Está muy bueno Este Los cacheteó Prácticamente Se le vio toda la Encima Bueno ya Como les dije Voy a ponerle un 9 Al capítulo Va muy bien Este capítulo Levantó bastante Perfecto Entonces le pone un 9 Y ahora lo escuchamos Aluén Bien A ver Este episodio Este episodio Lo estaba esperando Porque recordaba Lo de Ryu Soler Y yo decía ¿Cómo Boy Knight Que se Desde el primer episodio El antagonista principal Va a pelear Ayudando A los Rangers ¿No? Y me pareció Que bueno Ya desde los episodios Previos Que hemos estado Reseñando Vemos que ¿Cómo es que todo esto Se ha ido armando? ¿No? Para poder justificar eso Javi creyendo en Boy Knight Y peleando A su lado Tuvimos en este episodio Una secuencia De transformación Sola de un Ranger En este caso De Javi ¿No? Y Esto de que Los Rangers Estén dentro De un monstruo Justo me recordó Hace Ya un tiempo Que los episodios De Mighty Morphin Y otras temporadas Están en En YouTube ¿No? Y hay un episodio Que No es material De Die Ranger Pero tampoco es de Sea Ranger Es de Sea 2 En donde Los Rangers Están dentro Del monstruo Y solo Quedan Trini Y Tommy Fuera Entonces Algo así Algo así Me recordó Que 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 si Han habido Rangers Que han estado Dentro de un monstruo Bueno Se Se llevan A Boy Knight Ya les dice Que es Starry Les dice Es Starry Mi esposa Era Santaora Este Quiere acabar Con la humanidad Pero Es curioso Ahora Recién conecto Yo recuerdo Que En episodio Que en uno de los episodios Donde ya aparece Boy Twin Dice que Ella Quiere destruir A la humanidad Quiere destruir El planeta Muy similar A lo que Dijo Lord Seth Cuando apareció En la temporada Pasada Y Yo recuerdo La fotografía De Simon Bennett Donde sale Baby Pacha Sale Lord Seth Y sale Boy Twin Y yo digo ¿Qué tal si Boy Twin Este Sobrevive a esta serie Transciente a esta serie Es decir No la destruyen No la vencen En Dino Fury En lo que resta De la temporada Porque al fin y al cabo No es un personaje Solo de De Ryusolger Es un personaje De Tokyo O sea Podrían seguir usándolo De aquí a otras temporadas No sé No sabemos Qué podría pasar Y me auno A lo dicho por Mati Con respecto A que ahora Podrían venirse Las Las series De Power Rangers En ya en formato Netflix Ocho episodios Cuarenta Episodios Cuarenta minutos Ocho episodios Cuarenta minutos Sería interesante De verlo Van a ser Pocas semanas De De rodaje Por lo que vemos Y bueno Mi puntaje Pero a lo mejor Más intensas Sí Más intensas Porque va a ser Porque según lo que cuenta Mati Si es formato Netflix Sería Claro Ocho episodios Pero mayor relación Es como si fueran Dieciséis episodios De una temporada Normal ¿Sí? Mati ¿Quiere decir algo? No Es como los dieciséis capítulos Claro Es como si fueran Dieciséis capítulos Bueno Y mi puntaje Mi puntaje A este le voy a poner Seis punto cinco Seis punto cinco Entonces ponelo en Amigos ¿Qué opinan? Ustedes lo dejan en los comentarios Si les gustó este video Denle un like Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificación Para enterarse cada vez que subo algún video Arroba Nico punto Y así es mi Instagram Y me pueden seguir Y bueno amigos Sin más que decir Yo soy Nico Y nos vemos en un próximo video Chao